¿Vos realmente pensás que yo soy tan imbécil como para dejar las llaves en cualquier lado que vos las agarres y te escapes? Con todo lo que yo hice por vos. No habrás dejado con un cabo suelto, ¿no? Me extraña. ¿Qué te pensás? ¿Que estás hablando con una improvisada? Te metí a anestesia como para matar a un caballo. Nadie se va a enterar que le dejó tolerencia al capataz. Yo me quedo con la última, que es la firma. Y esto... Directo a la basura. Descansa en paz, mamá. Quiero que se vaya, andate. Te voy a denunciar por mala práctica. Rafael, te juro por Dios que yo hice lo posible para salvar a tu mamá. Si Julia estaba con vos. ¿Cómo conmigo? No, Julia nunca estuvo. ¿Y él estaba con vos? No. ¿Dónde está Julia? Me acaban de llamar del banco. Me dijeron que nuestra cuenta está en números rojos. ¿Vos estabas al tanto de eso? Invertí todo lo que tenía en un negocio, pero me embaucaron. Pedíle a Alisandra, ¿no era tu socio? No, imposible, me soltó la mano. ¿Y por qué no usas la carta del ADN de Elena? Le puedo dar este sombre al señorito Lee. Es urgente. ¿De dónde sacaste esto? ¿Qué querés? ¿Cómo se te ocurre venir a hacerme este jueguito? Perdón, señor, pero no sé de qué me está hablando. ¿Cómo se te ocurre venir a chantajearme así? ¿Vos querés que te cuentes lo que les pasó a las personas que quisieron sacarme dinero? No, por Dios, señor, no sé de qué me está hablando. Les juro que no, no, no sé. Basta, no te hagas la inocente, querida. Pero no me estoy haciendo nada, les juro que yo no sé qué... ¿Por qué está gritando de esta manera? No te vengas a hacer leerlo, acá no sabés lo que hizo esta nena. Qué nena, te calmás un poco. ¿Querés explicarle? ¿Te seguís haciendo la inocente? Y que no sé de qué me hagas, señor. No sé, yo simplemente vine acá a traer el sobre que me dio el señor Marcial y me dijo que por favor se lo diera nada más. Marcial. Sí. Bueno, claro que tú sabrás, no me puedo creer. Pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Mirá lo que generaste por no hablar a tiempo. Estuviste mal, Elena. No cambiás más vos, ¿eh? No, la verdad que no, no sé casi nada de Julia desde que se fue. Pero no puede ser, ya que me dijo que se comunicaba con vos. Por mensajitos, pero... Me contestó un par de mensajes, pero no me dijo mucho. ¿Vos estás segura que venía para casa? Y así me dijo ella, que iba para tu casa y que después me llamaba. ¿Pero no llamó? No, no. Yo la llamé un montón de veces, ella nunca me atendió y me mandó un par de mensajes. Pero eso es lo raro, ¿no? Porque solamente mandó mensajes. Es raro. Realmente es raro porque si algo caracterizaba a tu hermana es su necesidad de figurar en esta casa constantemente. No, justamente, no estoy diciendo, no es malo lo que estoy diciendo. O sea, justamente, hacen bien en preocuparse y en buscarla porque es raro. Está bien, entonces habrá que llamar a la policía. No sé, tal vez quiera estar sola. Bueno, perdón que me meta, pero... No sé, me dijiste que ella necesitaba tomar distancia y tomar distancia implica alejarse. Eso me ponían los mensajitos ella, que quería alejarse. Sí, de todas maneras, yo llamaría a la policía porque ella no está donde dijo que iba a estar. Manda mensajes de texto, hay que llamar a la policía. ¿Y si la llaman a ella antes? Pero, Laura, ¿no escuchaste lo que dijo Cuca? Que Julia no contesta. Sí, escuché lo que dijo Cuca, pero, digo, ahora, si vuelven a llamarla ahora antes de llamar a la policía, prueben. ¿La llaman? De última, después llaman. ¿Me cortó? Y probá de vuelta. Y yo, si me disculpan, voy a atender un asunto. Sí, claro. ¿Y? No, mamá. ¿Se va a traer, no? ¿Se va a traer? A ver, sí, corto de nuevo. Ahí me respondió. ¿Qué dice? No te puedo atender, después te llamo. No, bueno, definitivamente quiere estar sola, ¿eh? La conozco, es así. Claro. No, como molestamos tantas veces a Peralta también, la verdad que por eso yo sugerí que antes la llamen, ¿no? Directamente para no llamar en vano. ¿Todo bien? ¿Pudiste resolver? Sí, todo resuelto. Necesita hablar conmigo para atrás. Pasar algunas instrucciones que, sí. No, por un momento pensé que a lo mejor era con esa chica con la que te ibas a encontrar el otro día. ¿No? ¿Cómo va eso, esa relación? Bien. La verdad que va muy bien. Bueno, me alegro. Te juro que no sé, no sé qué le pasó. Yo lo único que hice fue llevarle el sobre que Marcial me pidió que le llevara. Pero no importa, sea lo que sea, no te puedo hablar de esa manera. Vos no lo podés permitir. ¿Pero qué querés que haga? Que te tenés que hacer respetar. Si vos no te hacés respetar, no pretendas que los demás te respeten. Pero es mi patrón, Agustín. ¿Qué tiene que ver? Yo también soy tu patrón. Antonio también, Ana también. Nunca, jamás le hablamos a los empleados de esa manera. Sí, tenés razón. A mí Lisandro me habla de una manera particular, pero ya está, ya pasó. No, no está. Está tranquilo, ya está. No importa. Dejá de pensar en los demás. Tenés que pensar en vos. Tenés que... Tenés que combatir tus miedos. Tenés que sacártelos de encima. Gracias. Gracias por qué. No, por cuidarme. Gracias. Elena. Elena, yo siempre te voy a cuidar. ¿Todo bien? Sí. Elena tuvo un altercado con Lisandro y le estaba tratando de contener un poco porque... Ok, sí. Me imagino. Me imagino. Estabas aconsejándola. Pero no te preocupes, es mi mujer. Me puedo ocupar yo. Ok. Claro. Está bien. Sí, por supuesto. Hasta luego. Hasta luego. Pedro, por favor, te pido. No me hagas una escena de celos. Te juro que no estábamos haciendo nada. Estábamos... No me importa. No te voy a decir nada. Quiero saber qué te pasó. Me preocupa eso. Esto no importa. ¿Qué pasó? Rafael no volvió del cementerio, ¿no? No, pero debe estar por llegar. Él no quiso que lo acompañe nadie. ¿Y Anita? Lo estaba esperando afuera. Eso sí. ¿Y ahí qué pasa? ¿Abre esas manitos? Ay, es que tengo las manos re secas. Se me acabaron las cremas que traje de casa y yo no sé qué más hacer. Ay, yo también tengo seca la mano. Eh, a ver, a ver. No, bueno, reponemos las cremas y listo. Lo que sí, andá al pueblo vos, porque yo de cremas no entiendo mucho. No, bueno, no hace falta, Juan. Realmente puedo vivir sin cremas. Ay, con tu amor le alcanza. No, no, estas manitos de princesa hay que cuidarlas. Toma. No, pero vas a comprar cremas, no limones, Juan Domingo. Vaya, despega. ¿Qué más? Un poquito más. ¿Sale más? Bueno. Pero realmente no hace falta, en serio, Juan. ¿Cuánto sale una crema? Eh, sale un poco más. ¿Cuál? ¿Como mil trescientos? Sí. Pero no hace falta, realmente. O sea, yo puedo vivir sin cremas. En serio, te digo. En serio, gracias. Yo no puedo permitir que Rafael piense así de mí. Porque yo no le hice nada, Inés. Todo lo contrario. ¿Todo lo contrario? No seas malo. ¿No ves cómo estoy? Está bien, perdón. Perdón por desconfiar de vos. Lo que pasa es que como Luciana tiene el objeto de tu deseo, pensé que... Pero yo ya acepté que Rafael no me quiere. Y tiene razón. ¿Por qué me va a querer? ¿Con todo lo que le hicimos en el pasado, por qué me va a querer a mí? No, no, para. Cualquier cosa, menos el camino mediocre de la culpa. Entonces no me prejuzgues. Yo cambié. Está bien, aquí estoy. Para ayudarte. Es imposible que Inés haya muerto sin la intervención de un factor ajeno. Fue Luciana. Luciana es capaz de cualquier cosa. Si es así, que se prepare. Porque yo te voy a ayudar a averiguarlo. ¿Cómo estás? Mal. Me hubiera gustado acompañarte, pero... Entendí que no era mi lugar. Fue difícil verla así. Fue difícil despedirla. Bueno, por fin. Media hora, así que te estoy esperando, nena. Bueno, perdón. Rafael se puso sentimental y me quedé con él. Hasta que tuvieron que cerrar el cajón. Bueno, no hace falta que sigas atrás de Rafael. Ya está, sos la única heredera. No estoy atrás. Estoy al costado y porque yo quiero. ¿Quién iba a decirlo, eh? Mi prima, enamorada de un capataz. ¿Y a vos qué te pasa, primo? ¿No estás enamorado de Ana? ¿Enamorado de Ana? Digamos que es una chica que se adapta a mis necesidades. Pero me parece que el tema de las mariposas en la panza no es para mí. ¿No te podés enamorar? ¿La tenés miedo al amor? Te agradezco mucho, pero no necesito que me analices. Lo que sí necesito es que me saques de encima a Rafael, porque Ana tiene una especial debilidad por él. Igual que vos. Chao, prima. Chao, imbécil. ¡Ey! ¿Qué pasó? Esto pasó. Ah, no sabía que estaban buscando. Pasaron un montón de meses y no puedo quedar embarazada. ¿Y Agustín quiere tener un hijo? Sí, quiere. Cada vez están buscando menos porque... Bueno, él dice que prefiere esperar a recuperarse del todo para poder hacerse cargo. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Le digo que me cuido y no me cuido. Pero está pasando mucho tiempo y siento que lo pierdo, Marisol. ¿Por eso sentís que esta es la única forma de retenerlo? Tomá. Yo conozco una curandera... No, 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 no. Basta de brujas, basta de curanderas. Voy a ir a ver un médico y se terminó. ¿Crees en mi cielo? Yo qué sé, está ahí el cielo. No pasa por la fe. No. Está siempre ahí el cielo. Yo qué sé. Me refiero a... Cuando una persona se muere, ¿crees que va al cielo? Supongo. Sí, van al cielo. Yo antes creía que también, pero ahora... Ahora pienso que no. Ahora pienso que cuando una persona se va, está entre nosotros. Yo sé que te hubiera gustado pasar más tiempo con ella, conocerla, pero... Pero lo importante es que la encontraste. A veces no hace falta pasar tanto tiempo con alguien para... Para darte cuenta cómo es. A veces alcanza con mirar a los ojos a esa persona y nada más. No crees en nada. No crees en el cielo, no crees en el tiempo. Crea en vos. Rafael. Lo siento mucho, ¿eh? Gracias. La voy a ver a estar, ¿sí? Permiso. ¿Pudiste hablar con él? Sí, igual a veces las palabras no alcanzan en un momento así, pero... Pero al menos pude... Pude acompañarlo. Bueno. Y espero que a partir de ahora puedas mirar hacia adelante. Nunca dejé de mirar hacia adelante. Gracias por comprender. Pero ¿cómo me haces una cosa así? No sé muy bien a qué te referís, pero me lo puedo imaginar. Me jugaste por la espalda y de la peor manera, Marcial. Ese es un punto de vista, pero ponele que sí. Vos me soltaste la mano y yo actué en consecuencia. No, no, no. Yo no te solté la mano. Bueno, tómalo como quieras. Simplemente esto es un mensaje. Tómalo como un golpe de puerta a esa portita de los recuerdos. Tenés que saber perfectamente quién soy. Hacé memoria. Ahora, ¿vos me estás extorsionando solo porque yo no te presté dinero? Por supuesto. Y a partir de ahora, cuando Marcial te pide ayuda, vos lo ayudás. ¿Está claro? ¿Qué carajo querés? Efectivo, ya te lo dije. Tengo que tapar unos agujeros que me están quemando las manos. De verdad, conségueme esa plata. Así no me veo forzado a tener que usar esa carta de ADN. ¿Estás pensativa? Ay, no. Perdóname, no te escuché. ¿Pasa? Vení. ¿Estás bien? Bien. Sí. Sí. Me da rara en realidad. O sea, Juan es un divino. Pero me gustaría que las cosas fueran un poco diferentes en mi casa. Y sí. Bueno, pero es normal lo que te pasa. Igual ya se va a acomodar todo, vas a ver. Lo importante es que vos estés segura de la decisión que tomaste. Sí, sí, por supuesto. ¿Te pasa algo? No. Ah. No. Bueno, en realidad sí, pero es una pavada. ¿Qué? Pero, ¿te puedo pedir un poco de crema? Obvio. ¿Sí? Me podés pedir todo lo que quieras. Ay, gracias. Tengo en las manos, pero para la miseria. Y te juro que recién ahora me doy cuenta de las cosas a las que estaba acostumbrada y lo que las extraño. Es impresionante. Sí, a mí cuando me internaron me pasó lo mismo, pero te juro que te hace bien porque es como que ponés foco en las cosas importantes de la vida. Sí. ¿Que te arrepentiste? No, 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 no. No, para nada. ¿Vos? ¿Yo qué? No, perdón. ¿Cómo estás con Gabriel? Con Gabriel, bien. Bien, además, ¿sabés qué? Pude acompañarlo a Rafael en este momento, que era lo que yo quería. ¿Sí? Sí. ¿Y tu novio lo entendió? Sí. Sí, si no lo hubiera entendido lo hubiera hecho igual. ¿Qué haces, fanático? ¿Qué haces? Trabajo, ¿qué voy a hacer? Lo único que haces hacer es trabajos. ¿Qué querés que haga? Las cosas nos arreglan solas acá. Acá no existe. Pero vení del entierro de tu vieja, ¿es necesario que te pongas a hacer? Sí, es necesario porque acá las cosas te estoy diciendo que nos arreglan solas. No me decís a mí, yo te cuento. ¡Vos, vos! Que te la pasás en Bavia, aquí para allá, querés que cuente con vos. Bueno. Eh, dejá de embromar, querés. No me la quiero agarrar con vos, realmente, no estoy bien. No, no estoy bien. No estoy bien, estoy cansado, estoy mal dormido. Tranquilo, tranquilo, escuchame. No, todo bien. Te entiendo, te entiendo. Gracias por el apoyo. Gracias. Disculpá si te levanté la voz. No, no pasa nada. ¿Querés que te una mano con eso? Sí, toma. Me encantaría. Fíjate que está difícil. Hola. Eh, lo dejo solo, ¿te parece sencillo? Ibas a trabajar, Juan Domingo. Mi historia, realmente no creo que sea un buen momento para que no estoy bien. Rafael, no es justo que me estés hablando así. ¿Por qué me tratás así? No me trato así, no pasa nada porque... Aclaremos las cosas. Estoy muy cansado, estoy... No estoy bien. Pero vos estás entendiendo lo que hace Luciana conmigo, que está metiendo cizaña para que vos te enojes conmigo. Quiero que lo hablemos, que lo aclaremos, nada más. ¿Vos te das cuenta que siempre haces lo mismo? Siempre que yo... Yo no hablamos esto, aparte. Es un tema que yo... Pero no es lo mismo decirlo. Siempre que yo intento formar una relación, te metés y... Pero te pensás que son celos, Rafael. Dime, parecen que no sé qué pensar. Pero siempre es casualidad. Siempre que intento algo con alguien, aparecés y me ponés obstáculo. No sé cómo decirlo. Rafael, yo te traté de ayudar. Quise salvar a tu mamá. Te juro por Dios que hice todo lo que pude para salvarla. Yo la verdad que lamento muchísimo haber puesto... La vida de mi mamá en tus manos. ¿Por qué me decís una cosa así? Hice todo lo que pude. Con tanta maldad, de verdad, no sé si no es venganza lo que hiciste. ¿Venganza? ¿De qué me voy a vengar con una cosa así? De mí. De mí. De que nunca te quise como vos quisiste que te quiera. De mí. ¿Cómo pensás una cosa así de mí? De ninguna manera. Por favor, créeme, Rafael. Realmente, Victoria, discúlpame. Pero después de todo lo que hiciste, de vos puedo esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. Te pido perdón. Ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? Marcial. Me está extorsionando con el tema del ADN. Me pide dinero para pagar sus cuentas. Pero venidáselo. No te olvides que él estaba muy cerca de Bernarda. ¿Puede saber algo, Lisandro? Sí. El problema es que si yo le aflojo ahora, le entregaría todo el poder y me va a tener en su puño. No, no, no. Hacele creer que es así. Nos conviene que le esté tranquilo, ¿eh? Y de paso nos da tiempo para pensar. Sí. Pensá que con la muerte de Inés yo creí que teníamos el camino libre. Bueno, no contábamos con Julia, ¿no? La verdad que su ausencia pesa más que su presencia. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Con qué? ¿Te está costando reconquistar a tu maridito? No tanto como te está costando a vos que tu bucamita te atienda, papi. Pero yo puedo usar ese descubierto momentáneamente. No me hagas esperar en línea acá, media... No, bueno, dale, te espero. Amor. Esperá, esperá un segundo, estoy ocupado. ¿Acá estoy? Sí. No, no tengo la computadora en este momento. ¿Qué hago? ¿La busco? Ok. Basta, esperá un segundo. Ahí voy, Cristina. A ver. ¿Qué haces con esto? ¿Cómo se te ocurre burguetear mis cosas? Pero, señor, yo estoy acá acomodando, dejando los armadones mulleditos como a usted le gusta. Nada más, no... Nada. Además está ahí arriba de la mesa. No es que burgueteé, estuve ahí y lo miré. Nada más. Igual es algo que es una buena noticia, ¿no? Tendría que estar feliz, contenta. Soy mi amiga para decirme si es una buena o mala noticia. Eso es la mucama. Hacé tu trabajo y retirate. Tiene razón, señora. Por favor, Lesslie. Ábreme la puerta, por favor. No te preocupes que acá tenés todo lo que necesitas. Escuchame. Yo te prometo que si vos me abrís la puerta yo no me voy a escapar. No lo voy a hacer. Ulises. Escuchame. Palabra de ocho letras. Falta que cometa una persona que no cumple con su palabra y no guarda la fidelidad de vida. ¡Va, Ulises, por favor! ¡Por favor, ayuda, por favor! ¡Abrime la puerta, Ulises! ¡Silencio! ¡No! Pensá. O grita todo lo que quieras, porque no te va a escuchar. A ver. Ahora grita. Escuchame. Grita. Ulises. Grita. ¡Grita! ¡No quiero gritar! ¡Quiero saber por qué me encerraste acá! ¿Por qué decime que te hice? ¿Por qué? ¿Por qué me encerraste acá? ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir de acá! ¡Me quiero ir de acá! ¿Me podés explicar qué pasó acá? No sé. No sé de qué hablás. No sabés de qué hablo. Falta dinero de la caja fuerte. Y vos sos la única que sabía dónde estaba la llave. ¿Qué pasó? No tengo idea, Alisandro. Yo no sé. ¿No tenés idea? ¿No tenés idea? Si me estás mintiendo, te aseguro que me lo voy a cobrar y de la peor manera. Yo no sé nada. No sabés nada. Te lo juro. No sabés. ¿Estás segura? No sabés. Perdón. Perdón. Fui yo. Perdón. ¿Pero no estás loca? ¿Para qué mierda sacaste dinero? ¿Para qué querías dinero? Para sacar... Para pagarla la fianza de Jackie de la cárcel. Pero vos gastaste 50 mil dólares en una mucama. Mi amor, yo te lo voy a devolver. ¿Pero qué le decís, mi amor? No me digas, mi amor. Primero te revolcás con el analfabeto de tu primo y ahora sacás a la cumbiera de la cárcel con mi plata. No, no, pero yo te lo voy a devolver. ¿Cómo mierda me lo vas a devolver? Eso es una muerta de hambre como ellos. ¿Cómo mierda vas a hacer? A ver. La cagaste, mi amor. La cagaste. ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Echegoyer? Todavía quedó su perfume en el aire. Esperemos que haya quedado algo más. No, no, no. ¿Listo qué es? ¿Listo qué es? Señorita Luciana. Señorita Luciana. Yo, Inés Echegoyen, en pleno uso de mis facultades, vengo por el presente acto a revocar mi anterior testamento y asimismo declaro a mi hijo Rafael Medina como único heredero de mis bienes. Te estaba buscando. La verdad que no sé qué se dice en estos casos, pero, bueno, lo lamento mucho. Gracias, Agustín. Te agradezco. Rafael, eh, conmigo te podés aflojar, ¿sabés? Sí, sí, sí. Ya traigás todo de llorar. No puedo. No quiero llorar. No sé qué pasó. Había salido de la operación bien, estaba todo bien. No sé qué pasó. ¿Qué falló? ¿Falló algo? No sé, no sé, lo único que sé es que yo tenía la ilusión de recuperar a mi vieja un rato, la conocerla y la perdí en un minuto. Nada como a todos en esta vida de mierda, un minuto. Sí, entiendo. ¿Y qué pensás hacer? Tengo que trabajar, tengo que terminar la tranquila, tengo que ir al pueblo a buscar cosas, tengo muchos pedidos que levantar. No te estigas la niña de trabajo. ¿Qué pensás hacer en tu vida? Trabajar. Todo lo que hice hacer es lo que hago desde que soy pibe. Te voy a explicar algo. Trabajo. Está bien. ¿Vos sos consciente de que Inés Echegoyen era dueña de Inés Andalés, no? ¿Sos consciente de eso? Sí. ¿Sí? ¿Qué? No voy a reclamar nada, no quiero nada. ¿De qué no hablas de eso? A ver. Digo, es... Esto es el heredero natural de todo eso, Rafael. Te corresponde, ¿entendés? Inés Andalés no voy a reclamar nada. No quiero nada. Bueno, pero es tu derecho. O sea, vos podés mostrar la filiación y es tu derecho. No pienso en eso ahora, Gustavo. No importa. No importa. Prendamos la cocina, que en cualquier idioma quiere decir, hoy cocino yo. Porque la cocina es nuestra. Vení a Garbarino y llévate un horno a Samsung en 12 cuotas sin interés de 299,92. En Garbarino, pensamos en vos. Dread and Dish, desde 10.599 pesos. Dread and Dish, ocupada en vos. Con tus tarjetas de crédito macro, todos los martes, disfruta 20% de ahorro en supermercados. Conseguí todo lo que necesitas para preparar las más ricas recetas. Tentate y date un gusto con nuestros beneficios. Conoce todas las recetas en nuestra fanpage. Consulta bases, condiciones y topes de devolución y beneficiosocanomás.com.ar Macro. Tu banco cerca, siempre. Personal Fest 2016. Hagamos que sea memorable. 22 y 23 de octubre, Club Jeva San Martín. Andrés Calamaro, no te va a gustar. The Magic Numbers y muchas bandas más. Personal. Abramos la heladera, saquemos un tomate, tres tuppers al azar y digamos sin miedo, yo preparo algo. Porque la cocina es nuestra. Vení a Garbarino y llévate un heladero a Whirlpool No Frost en 12 cuotas sin interés de 1.583,25. En Garbarino, pensamos en vos. Traté de no tomar tanto, ¿sabes? Perdón. Estaba buscando. Gracias. Siento mucho lo de tu tía, ¿sabes? ¿Quién es Agustín? Ya lo conozco. Ah, perdón. Bueno, nada. Gracias. De nada, los dejo. Gracias, Agustín. ¿Cualquier cosa? Sí, gracias. ¿Qué contás? Nada, no. No dejo de pensar en ella. Yo creo que... Ella se fue feliz y en paz de haber conocido a... a su hijo. ¿Sí? ¿Decís? Y sí. Era su cuenta pendiente. Y además, gracias a ella, nosotros nos conocimos y ella estaba contenta con nuestra relación. Sí, ella te quería mucho. Mucho. Escuchame, yo sé que... no es un buen momento ahora. Pero traje su... testamento. Me deja a mí como... como única heredera, pero yo creo que esto a vos te corresponde. Esto es... todo tuyo. No. Yo no quiero nada de esto. Pero vos sos su hijo y... y yo creo que... que esto a vos te corresponde y yo renuncio a esto porque... esto es tuyo, Rafael. Yo no quiero nada. Ella a vos te quería como una hija, te... te amaba, vos estuviste con ella en los últimos años, la ayudaste, la acompañaste. Yo soy el ser más íntegro y más bueno que conocí. Te lo mereces, es sentido común, no pasa nada. Escuchame, me voy a la mesa de huéspedes a terminar de armar el bolso. ¿Te puedo acompañar? Claro que puedo. Sí, dale, vamos. Saluda acá un poco. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Vos te pensabas así, sin despedirte de mí? Bajate. No tengo tiempo ni ganas para esto, andate. No lo voy a hacer. No te puedo dejar manejar en ese estado. No estaría tranquilo, mi conciencia no estaría tranquila. ¿Qué es lo que pasó, eh? Intenté de todas maneras sacarte la fórmula, quebrarte, ¿y? ¿Qué pasó? ¿Sabés lo que está haciendo Luciana? Le está llenando la cabeza a Rafael. Le dice que yo tuve que ver con la muerte de su mamá y él le cree. Rafael es un primate. Es muy fácil manejarlo. Pero yo no le hice nada malo, nada. Intentaste matarlo. ¿Crees que te lo recuerde? Por favor, conmigo no. Pero yo estaba mal de la cabeza, no estaba bien psicológicamente en ese momento. Ahora estoy bien. ¿Estás bien? Este es el momento en el que yo debería cagarme de risa en tu cara. ¿Crees que lo haga? Luciana es una perversa. Y además de perversa, es rica. Me va a hacer un juicio por mala praxis y me va a sacar la matrícula. Y me voy a quedar sin nada. ¿Te lo mereces? Andá a festejar otro lado. Andá, ¿qué haces? No te vas a ningún lado, Oso. Otra vez te estás equivocando. ¿Con qué? No sé. ¿Qué? Yo te prometí que iba a averiguar qué era lo que ocultaba esa mujer. Y lo hice. Dicen que hurgando en la basura se conocen muy bien a las personas. Las sagradas escrituras se dividen en dos partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien. He aquí el Nuevo Testamento. Mirá lo que encontré. En este testamento, Inés deja como único heredera universal al primate de Rafael. ¿Alguien intentó destruirlo? Luciana. Sí. Y yo lo encontré en su tacho de basura. ¿Lo podés creer? Está roto, pero es bastante legible. Mirá. No me va a creer Rafael, porque para él siempre yo voy a ser una loca. Por favor, ¿qué pasó con mi doctora? ¿Con mi amiga de universidad? ¿Con esa que traje de la capital? ¿Dónde quedó esa energía, ese ímpetu? Esa victoria me arruinó la vida. Pero yo lo voy a solucionar. Yo voy a arreglar todo. Me tengo que ir. Este amigo que está acá, una vez más, no te va a dejar sola. ¿Por qué haces esto por mí? Porque te quiero. A mi manera. Pero te quiero. ¿Dónde andás, Cuca? Voy a cambiar la toalla de la casita de la señorita Luciana. ¿Y hasta cuándo se va a quedar esa señorita, Nora? Que la tía ya se moriría, no entiendo. No sé hasta cuándo se va a quedar, pero no me parece momento de hacer preguntas. ¿Y vos qué estabas haciendo? ¿Y vos qué estabas haciendo? ¿Y vos qué estabas haciendo? Sí. Yo fui a hacer el cuarto de la señorita Josefina. Ah. Ay, no sabés lo que encontré. Esa es lo que vi. ¿Qué viste? Vi... No, no, no. Tranquila. Lo que vi yo, una peli buenísima. De comedia, de esas que te encantan a vos. Chica, yo voy a terminar de planchar. Bueno. Bueno. ¿Qué viste? Viste, me ibas a decir otra cosa. ¿Por qué te callaste cuando vino Elena? Porque vino Elena y porque no, no quiero que se... Porque para mí lo que está pasando es que la señorita Josefina y el señor Agustina están queriendo tener un bebé. Porque encontré esos tests. Primero que la Josefina es señora, no hay ninguna señorita. Y además ahí no están buscando nada ellos. ¿Y entonces para qué va a tener un test de esos ahí guardados en las mesitas de luz? Pero vos viste que tenía las dos rayitas. No, porque entré, lo vi, ella entró, me vio, fue como todo... Pero bueno, estoy segura. Chicas, ¿cómo andan? Hola. Ah, están con mucho laburo. Le iba a decirte que si podíamos tomar unos mates. No sé cómo. ¿Querés prepararlo, el mate? Dale, hácelo. Uy, por favor, me voy a probar. Yo llevo al lavaderito esto. Dale. Después voy a poner el mate. Acá fue en su cumpleaños, su último cumpleaños. Supongo que si hubiese sabido que era el último, hubiese festejado. No. No podemos no hacer nada. Yo creo que mínimo hay que hacer una denuncia o algo. Pero, ¿me querés decir...? Bueno, no, me estás diciendo que Victoria es responsable de esto. Sí, claro, yo creo que sí. Ella te pidió, por favor, que convenzas a tu madre, a mi tía, a Inés, de que se opere. Eso no está bien. Hay algo raro, algo sospechoso, ¿no? Sí, no sé, igual yo ya se lo dije. ¿Hablaste con Victoria? Sí. ¿Sí? Sí, le dejé bien claro lo que pensaba, lo que me pasaba por la cabeza y que creía que ella era capaz de hacer cualquier cosa, se lo dije. Viste cómo sos tan... tan bueno, tan noble. Mi tía tenía algo con vos, te juro. Te miraba a vos como no había mirado a nadie y se arraía con vos de una manera... única. ¿Cuándo me lo vas a pedir? ¿Qué cosa? Que sea tu novia. ¿Querés a mi novia? Sí, quiero. Sí, quiero. No. Cada día que pasa, lloro tu nombre. Cuando yo regrese por ti. Ok, hablamos entonces. Dale, saluda. ¿Qué estaba buscando? Quería retomar la conversación que teníamos antes de que tu marido nos interrumpiera. Vos sos consciente de que no te podés dejar maltratar de esa manera, aunque sea tu patrón, ¿no? Sí, lo sé. Entonces no te dejes humillar más por Lisandro. La próxima vez le paras el carro. Pero no es tan fácil. ¿Por qué? ¿De qué tenés miedo de que te eche? No te va, chavo. Estoy yo. No, no. No es ese miedo. ¿Qué es entonces? Que ni siquiera sé si es miedo. Yo siento que no tengo derecho a decirle nada a Lisandro después del mal momento que le hice pasar. ¿De qué hablas? Cuando yo creí que él era mi padre, yo lo expuse delante de todos y me equivoqué. Bueno, pero justamente fue una equivocación. Le pediste disculpas, me imagino. Sí, sí, claro. ¿Él hizo lo mismo con vos? ¿Ahora? No lo hizo. No. Me imaginaba. Vení conmigo. ¿A dónde? Vení. Vení. Ya te lo repito, Marcial. No cuento con ese dinero ahora. Te pido unos días. No tengo unos días. Tiene que ser ya. ¿Pero qué me estás amenazando? Amenazando, no. No te amenazo más. Eso ya lo hice. Ahora voy directo a ejecutar. Le voy a contar a todos que sos el padre de Elena. Llegaron justo. Lissandro tenía algo que decirles. Espero que ese algo sean disculpas a Elena por cómo la trataste hoy. Sí, eso mismo. Sí, te pido mil disculpas por lo de hoy, Elena. Bien. Está bien, señor. ¿Se puede saber qué tenía de importante ese sobre? Yo te voy a decir lo que había en ese sobre. Ese sobre lo mandé yo. ¿Qué era? Un extracto del banco en donde figura que estamos en cero. Él lo tomó como una amenaza y yo simplemente le estaba pidiendo un favor. Un favor. ¿Vos le pedías un favor a Lissandro para que saldara nuestro descubierto? No, no estamos en descubierto. Ya te lo expliqué, hermano querido. Simplemente es un error del sistema. Le pedía que acceda porque él es muy amigo del gerente del banco. Simplemente ayuda, nada más. Bien. ¿Te gustará compota de manzana? No, no quiero comerme, quiero ir. ¿Sabés que yo no quería que las cosas terminaran así? Pero vos me obligaste a hacer cosas que yo no quiero hacer. Estoy enamorada. Es insistente, ¿eh? No voy a pararte a escucharte. Aténdeme, mi amor. Aténdeme, por favor. ¿Por qué no me dejas ir? Te juro que no voy a decir nada. ¿Sí? Bueno. ¿Querés saber una cosa? Tu palabra ya no tiene más valor para mí. Pero vamos a hacer una cosa. Lo vas a atender a... Antoñito. ¿Eres? Y le vas a decir lo que hay que escuchar. Ojo con lo que decís. Porque estamos solitos. Y nadie sabe dónde estás. Al fin, Julia. Perdón. Perdón por la insistencia. Yo sé que vos querés tomar distancia. Lo sé, pero... Yo necesito saber de vos. Como no me contestás los mensajes y... Quiero escucharte. Saber si estás bien. Julia. ¿Estás bien? Julia. ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? Estoy bien. No me llames más. Mira. ¿Qué te vas a rir? No, no quiero comer. No quiero comer. No quiero comer. No quiero comer. ¿Qué dices, mi bombón? Qué lindo verte. Oíme. ¿Cuánto te falta acá? Termino de servir la mesa y ya estoy. Bueno. Esto se va para casa y voy preparando todo. Para cuando llegues. Pregunta. Tengo... Quiero saber qué te parece esto. Estoy pensando en pedirle a Antonio permiso para agrandar la casa. Hacer un cuartito más a la casa. Pero estamos cómodos así. ¿Para qué? Sí, ahora sí. Pero cuando agrandemos la familia va a faltar un cuarto. Y esas son cosas que las tenemos que pensar nosotros. Hay que preverlas. No somos como los ricos que no tienen problema con... Mirá, Agustín y Josefina. Digo, no tienen problema. Cuartos en esta casa es lo que sobra. ¿Cómo no sabías nada? Ah, no. Como escuché a tus compañeras que lo comentaban, pensé que sabías. Agustín y Josefina van a ser papás. Necesito que ejecutes ese testamento lo antes posible. Hablamos mañana. ¿Todavía tenés el descaro de venir? Sí. Porque yo no hice nada malo. Y cada minuto que pasa... me doy cuenta que me estás usando para cubrir tus huellas. Yo no tengo que cubrir nada. Inés, ¿tenías que morir? ¿Hiciste todo lo que pudiste? Si no la matabas su enfermedad, vos ibas a encontrar la manera, ¿no? Y la encontraste. Pero ¿sabés qué? Yo voy a pedir una autopsia completa de tu tía y te voy a frenar. Me parece que te estás equivocando. Sos una persona siniestra. ¿Te volvés a equivocar? Yo soy mucho más que siniestra. Y si te vas a meter conmigo, asegúrate de tener un chaleco antibalas puesto todo el tiempo. Porque yo no soy como Anita, que la podés manejar con la palabra. Yo te mato. Pero yo te mato en serio, te meto abajo de un cajón. Hola. ¿Cómo estás? Raro. Raro. No sé si bien, si mal, no sé. Pero tenías razón. Sabés que tenías razón, que... No importa que la haya conocido poco tiempo, Inés. Importa que la conocí. Sí. Eso tenías razón vos. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Bueno, un poco nerviosa. Siempre que estás cerca me pongo nerviosa. ¿Sí? ¿Todavía? Sí. Sí, desde que tengo 10 años que me pasa lo mismo. ¿Para qué querías verme? Bueno, es un poco bastante difícil para mí. Pero se trata de Luciana. Luciana me pidió de formalizar la relación y yo realmente, antes de cualquier cosa, antes de moverme, necesitaba hablar con vos. Yo necesito avanzar y ir para adelante, estar bien. ¿Pero vos la querés? Sí, la quiero, pero no, me pregunta, es otra, va por otro lado. Yo a ella la quiero, pero yo a vos te amo con locura. Te amo con el alma. Y quiero saber si tengo alguna posibilidad con vos, porque yo dejo todo, no don Aite, pero lo que haga falta. ¿Por qué me haces esto? Yo no te hago nada. No fui yo quien te eligió. ¿El chico que estaba ayer acá es hermano de Julia? Sí, es Javier. ¿Y cómo se llevaban Julia y él? ¿Qué relación tenían? ¿Cómo se llevan? Voy a encontrarlo con Ulises. Disfruta de tu buen encuentro, entonces, con tu amigo y... Raro, ¿no? Digo, la aparición de Ulises así, en la vida de Antonio, de esta forma. Sí, ella me había olvidado de él. Para mí hay que esperar a que se confirme. ¿Para qué? ¿Qué esperar a qué? ¿Para qué? ¿Poblariste como ya? Pedro, me lo dijo Pedro, Cuca, Pedro. ¿Qué, no me estás hablando de ninguna manera? A mí lo que me parece es que vos a mí no me tenés que tomar por estúpida, eso me parece. ¿Yo te tomo por estúpida? Yo no fui al pueblo a hacer unos trámites. Fui al hospital a hacerme estudios porque es probable que nunca más pueda quedar embarazada. Luciana es peligrosa, mató a su tía. ¿Te imaginas lo que te puede hacer a vos? Morite. Morite vos. ¿Qué pasó?